It's me so high, it's me so high, it's me so high Randy Nota Loca les presenta esta vez En el Roque, directamente desde la República Pa'l Mundo Cintia, Río, Randy Nota Loca You like that? Right Tu piel y tu cara, tan bella que me embriaga Tú eres lo único que pienso en este momento Tu sabor en mis labios, tu cuerpo bien clavado En el alma te tengo en todo momento Me hace bien, me hace bien Mi amor eterno, tu pleno perfecto Me hace bien, me hace bien Tan alta en mi cama, lo maldito Me eleva Tan alto It's me so high, it's me so high, it's me so high Me elevas tan alto en mi cama, lo maldito Me envuelto ya un adicto y de verte yo me intoxico No ausencia respiro y siempre andas conmigo Me arrebatas, me lleva a volar Al tocarte yo te hecha en su hogar Me hace bien, lo maldito, me hace bien, lo maldito y de verte yo me hace bien Y eso hay que terminar Tú me elevas Tan alto Me elevas Tan alto Y eso hay que terminar Me elevas Tan alto Y eso hay que terminar Me elevas Tan alto Y eso hay que terminar Me elevas Tan alto Y eso hay que terminar Tu piel en mi cama Tu cuerpo me llama Me elevas Y eso hay que terminar No soy bachata Ay ¡Oh, ché! ¡Oh, neighborhood! ¡Oh, neighborhood! ¡Oh, atle su chungb 23! ¡Chsea, he!